Calles. ...y darles a conocer todos los detalles respecto a lo que hoy puede ocurrir. Les informo desde ya en este programa, vamos a tener imágenes inéditas. Han comenzado los ensayos generales de lo que conocemos como Calle 7 Honduras y lo que va a pasar hoy podría revelarse de cierta manera con nuestro equipo de producción que ha logrado, pues sin miscuirse obviamente entre algunas de las prohibiciones que se han dado. Ustedes allá al fondo escuchan todos los trabajos también que están ocurriendo en los preparativos, obviamente, de este día de hoy. La competencia va a estar buena, promete estar un programa bastante lleno de muy buena información. No nos han dejado ver todavía al elenco que conformará parte obviamente de esta nueva etapa y también tenemos el espacio para mostrarles a ustedes lo que hemos logrado recabar en imágenes. La gente no nos permite entrar, ingresar con cámaras, no nos dejan ingresar a los camerinos para conocer personalmente quién es el elenco que conforma este nuevo equipo de competidores. Por allá están los muchachos en el área de trabajo también preparando las imágenes. A ver, un saludito muchachos allá que están ahora mismo en la chambeada. Nuestros jueces también que son encargados de la revisión y acondicionamiento obviamente también de cada una de las competencias que formarán parte de este día a inicio de estreno. Comience con sus comentarios. Las redes sociales aparecen en su pantalla. Usted ya nos puede comentar a través de las mismas cuáles son sus inquietudes o dudas que ustedes tengan respecto al gran inicio de la tercera temporada de Calle 7 Honduras. Vamos a ir revisando rápidamente también el Twitter porque hay mucha gente que ya nos está escribiendo. En el caso de Soani, dice por acá, tercera temporada Calle 7 Honduras, dice que no le digan diosa y celas. Escucha pésimo dios solo uno, nos dice. Bueno, mira nada más. Bueno, que hay que ver que dios también es con mayúscula, hay que cuidar ese rollo también y no queremos afectar tampoco susceptibilidades religiosas con estas situaciones. Con todo el respeto del mundo también hacemos referencia a la diosa guerrera, como un mito de la antigüedad en las situaciones allá en Grecia, en Atenas, todo esto vivíamos un poquito de ese tipo de cultura. Saludos, deseo el elenco a Vanessa Calle 7, nos están pidiendo a la chica que también es partícipe de Calle 7 en otros lugares. A Gary, Mavisa Kendi, Saddam Palacios y también a su servidor, a Gustavo Vallecillo y a Ana Rico. Gracias a Joel Martínez. Por acá hay gente que nos está escribiendo desde Paraguay, ¿no es así? Nos comentan por acá. Ahí aparece pues debajo el tweet que nos han enviado y les agradecemos a cada uno porque están en comunicación con nosotros, a toda la gente, a toda la gente que está. Ahí van a ir apareciendo sus tweets también como algunos de los que voy a ir leyendo acá. Esperando el gran estreno de la tercera temporada de Calle 7, nos dicen Nelson Molina. Ya a disfrutar de Calle 7 online. Saludos, Nati Paz, nos dice Kimberly. Y gracias también a Katherine Hernández, nos pregunta si hoy se van a hacer los equipos. De hecho, hoy los equipos ya estarían conformados, pero no así la selección de los colores. Sabemos que esto es todo un proceso y la selección de los capitanes es el día de hoy. Al menos así se ha acostumbrado en las temporadas anteriores. Podían cambiar algunas situaciones, todavía no lo sabemos. Por ahí, Deportilla. Hola, Bello. Ya siempre pendiente de Calle 7 online y esperando que sean las 6 para ver los nuevos rostros. Espero ver a Saddam y a Kendi, nos escribe. Saludos, Rod, pendiendo con el programa Alcine. Como siempre, feliz tarde. A disfrutar de un gran programa. Nos pone Nati Paz, Calle 7 online. Nos pone el estimado Tony Pereira, que es uno de los fieles en contacto con nosotros. Y que también el día de ayer me honró poniendo de avatar una fotografía de su servidor ahí mientras presentaba. Muchísimas gracias por todo el cariño, mi estimado Tony. Ya viendo Calle 7 desde el paraíso, feliz sintonía. Saludos para Astrid, Ileana y Oscar. Nos pone Leo Padilla. Muchas gracias a todos los que nos escriben. Vamos a ir a un corte. Al regresar a Imágenes Inéditas, un ensayo general ya se ha dado. Y nos hemos logrado meter con nuestras cámaras aquí al set oficial de Calle 7, que ya prácticamente está listo. Instante en contacto. Algunos son garináticos, según escucho. También hace un espartano. Ahí está, gracias. Muchas gracias. Saludos. Ya viendo Calle 7 online desde el paraíso, feliz sintonía. Nos pone Leo Padilla. Saludos a las familias Martínez Padilla y Vargas. Hasta el paraíso nos pone una fotografía. Este buen amigo junto a Celeste Carías. Muchos están preguntando si el día de hoy podría ser dentro de las opciones también a retornar. Todavía no lo sabemos. Queremos a Rubí y a Karina. Qué guapo, qué lindos calcetines. Dice, muchas gracias a Bella Micaz en este momento. Queremos a Rubí en la tercera temporada. Utilizan el hashtag King. No sabes si quedó alguien de Omoa para avisar aquí que lo miren. Bueno, avise que lo miren porque no sabemos si quedó alguien de Omoa. Y hoy es el día para darnos cuenta si quedó alguien de Omoa. Vamos a echar algunas personas también que nos están inscribiendo del extranjero. A la gente que nos escribe desde Bolivia. Les agradecemos también por su fiel conexión con nosotros. Y también muchos saludos, ¿no? Que son los que recién se nos han unido a la familia Calle 7 con esta buena noticia. Que han sido parte y compra del formato en sus televisoras allá en Bolivia. Y también dice por acá en Facebook, muchos han difundido quienes formarán parte de esta tercera temporada. Ya no se hará tanta la sorpresa. Me refiero a los nuevos. Bueno, les recuerdo que el día de ayer todavía no había un elenco confirmado. Hoy por hoy, si usted ve a alguien que publica, obviamente que va a estar en Calle 7. Y se lo confirma con categoría, pues puede que sí tenga razón. Pero no es nada seguro. Hay que esperar a ver el programa de hoy. Porque todavía, créanme, la producción de Calle 7, si hay algo que la caracteriza, es que no tiene nada escrito en piedra. Y cualquier cosa puede pasar. Imágenes inéditas. Hoy en los ensayos generales previo al inicio de la temporada 3 de Calle 7. Veamos. Ahí, entre las imágenes que nos permiten recabar algunos de los muchachos, que obviamente nos hacían algún tipo de prohibición. Ya ven ustedes, es exactamente aquí donde estamos parados, pero no nos dejan grabar ningún tipo de imagen. Ahí, pues los muchachos se logran inmiscuir de cierta manera para lograr captar algún rostro o algo por el estilo, pero no nos lo permiten hasta el momento. Son algunas de las imágenes que tenemos de los chicos haciendo sus ensayos. Obviamente, con las puertas cerradas es un poquito complicado sacar imágenes de los ensayos. Y ya ven ustedes todas las limitantes que nos han puesto para que demos información que quisiéramos mostrar ya con más claridad. Pero ahí, hasta el momento, eso es lo que tenemos. Los muchachos ensayando la coreografía todavía no se sabe quiénes son los que oficialmente serán parte de esta tercera temporada. Y, si usted logra identificar alguno, por favor, coméntenos, escríbanos, póngase en contacto con nosotros. Hasta este momento todavía no nos dejan escribir. El juez deseable es malo, no nos deja grabar. Pero ni modo. Esto es parte de nuestro trabajo. Nosotros queremos informarles. Y ya ven ustedes, la producción, pues obviamente, sigue guardando la expectativa de todo lo que pueda ocurrir hasta este día. Gracias a toda la gente que, en este momento, sigue en comunicación. Dice, espero ver a Jesse y a Kendi en la tercera temporada. Hola, Nati, quería saber, ¿habrá competencia el día de hoy? Saludos siempre. En fiel sintonía nos pone Mario David. Gracias a Gerson Guido, que nos escribía en el anterior tweet. Y este Mario David también. Te respondo, hoy hay competencia para definir las capitanías. Al menos esa es la costumbre siempre en el inicio de temporada. Se sabrá quiénes van a ser los capitanes de tanto el equipo A como el equipo B. Porque están sin colores. Eso lo tenemos que recordar también. Carol Medina cambia en la hora de calle 7 porque se va a estar yendo la luz a las 6 de la tarde. Qué tortura. Al fin se vive en... Así se vive en Honduras, nos dice. Bueno, ojalá fuera tan sencillo, ¿no? Pero lamentablemente los horarios ya están preestablecidos. Es una situación a nivel programacional que no se puede afectar así de la noche a la mañana. Mándamele saludos a mi amiga Daniela, porfa. Es de aquí, del lago de Yokoa. Nos escribe Tony Pereira. Saludos hoy. Espero con ansias el estreno. Saludos a Gensel Jiménez, Gensel Eduardo. Buenas tardes. Siempre miro todos los días. No cambies jamás. Eres único y especial. Muchísimas gracias. Qué bonito el cariño de Alexa, que es alguna de las que nos escribe. Daniela también. Saludos a Danielita Sánchez, que manda saludos para Astrid Pineda. No sé por qué las lágrimas. Tranquila, que vamos a mandarle saludos. Siempre como es costumbre. Y a todos los que están en este momento en comunicación. Bueno, ya hemos visto, obviamente, hemos tenido conversaciones con parte del elenco de producción. Conversamos el día de ayer, a tempranas horas, también conversamos con el señor Orling Monar, que él es el encargado de toda la parte a nivel de competencia. Ya han comenzado los jueces y también el equipo de tramoyeros a trabajar en las competencias que el día de hoy se pudieron ver. Hoy lograron ver, de hecho, lo que logro captar hasta este momento es una de las escaleras. Y a decir verdad, sacando juicio porque tiene cuerdas y esto, podría ser una escalera aérea. Puede que me equivoque, pero es más o menos lo que nosotros logramos analizar y ver hasta este momento. Usted lo ve en sus pantallas. Esto es posiblemente lo que hoy ocurra en Calle 7, Honduras, tercera temporada. Solo especulando, no hay nada confirmado. No conocemos el elenco y tampoco conocemos si esta oficialmente será la prueba de inicio y de arranque para esta tercera temporada. Así que ese es el momento en lo que podemos darnos cuenta y vivir. Vamos a seguir viendo imágenes, más de lo que han logrado recopilar nuestros amigos de producción. Veamos qué muchachos nos han preparado. Más imágenes. Ahí estaban parte del equipo, obviamente. Se ven algunos de los muchachos en ensayos, los presentadores también. En esta ocasión, pues sí, yo creo que sí se logra identificar a Gustavo Valle. Sí, el pelón es inconfundible. Escuchamos. Ahí unos pequeños espasmos de audio también que nos permitíamos escuchar. Y ahí, pues los muchachos intentan recabar un poquito de la información, pero obviamente los ángulos son cortados para no permitirnos ver más de lo que nos dejan ver. Ahí logramos escuchar más o menos parte de la animación. Sigue los ensayos y los muchachos andan descalzos también. Con calcetecito. Antes de que vayan a pisar acá el lugar, no se olviden de los calcetines. Tienes que poner calcetines para venir acá. Bueno, ya lo saben entonces, muchachos, vamos a continuarnos con más comentarios a toda la gente que en este momento nos está escribiendo. Ansiosa para que sea a las 6 de la tarde nos pone, bueno, ansioso nos pone Tony Pereira. Mayra Tercero es una competidora de esta temporada. Ojalá esté en el equipo amarillo, nos dice Soani. Bueno, vamos a investigar si eso va a darse. ¿Quién no va a conocer a Mayra Tercero? Ella está allí, dice Nelson Molina y aseguran. Buenas tardes, siempre he tenido todos los días. Muchas gracias también a toda la gente que nos escribe. Eric Tábora, un orgullo scout de Honduras. Saludos, scout de El Paraíso. También estará Silvia y Mayra, nos dice Oscar Vargas. Son algunas de las hipótesis que logran recabar los muchachos. Espero que vos seas el presentador de Calle 7, nos dice Tony Pereira. Hasta el momento no he recibido esa noticia, pero muchas gracias por la preferencia. Esperamos que en esta tercera temporada den una hora de Calle 7 online. Por favor, nos dice Kimberly y mi estimado Fernando Villanueva. Luis Munguía y Mayra Tercero se miran ahí, nos dice Fernando. Bicampeona Isela, es una cuenta. Nos escribe esperando que sean las 6 de la tarde. Saludos a mis favoritas Isela, Karina. Besitos, espero que no se vaya la energía. Bueno, saludos a toda la gente que en este momento está muy pendiente de nuestro programa. Y vamos a ir, obviamente, abriéndonos paso hasta revelar y lograr ver qué pueda ocurrir antes del gran estreno de la tercera temporada. Hay algunos rostros nuevos que logramos percibir también a nivel de producción y nos vamos a enterar de qué pudiera estar pasando dentro de esto. Vamos a ir a un corte. Ya regresamos, no se despeguen de Calle 7 online. Ya estamos de regreso. Gracias a toda la gente que sigue en contacto y escribiéndonos, obviamente, a través de nuestras redes sociales. Es arroba Calle7C11 en el Twitter. También aparece en el Facebook como Calle7Honduras11 o Calle7HNC11. Se expone en el buscador de esa manera y van a encontrarnos. Por acá, rápidamente, esperando con ansias tercera temporada. Esta nueva temporada va a estar increíble. Saludos, Nati. Qué lindo te veas en calcetines. Bueno, gracias por los... ¿Cómo se le llama eso? Por los piropos, por los calcetines. Ahí andan los muchachos muy sensuales también. Pero también tengo que contarles algo. El día de hoy, si por ejemplo, tienen ustedes problemas con la recepción de Canal 11 porque nos han estado comentando que algunas personas de repente su sistema de cable falla, obviamente, hay otras opciones el día de hoy. En el estreno, el día de hoy, se enlazan todos los canales de R-Media. O sea, usted va a ver el gran estreno de la tercera temporada de Calle7, tercera temporada. Lo van a ver a través de Canal 11, a través de B-TV, a través de D-Televisión, a través de Todo Deportes Televisión y a través de Zula Visión. Estos cinco canales van a transmitir el gran comienzo y arranque de la tercera temporada de Calle7Honduras. Así que no se lo puede perder. Por cualquiera de esos canales, usted va a disfrutar, obviamente, del gran estreno. Bueno, también nuestros queridísimos, acá nos escriben, Karol Medina, Mayra Tercero y Brandon Escobar serán parte de Calle7Honduras. Ya los vi y salen en las gradas del Amarillo, dice por acá. No queremos a Luis Ángel, oiga bien. Son un poquito tajantes ahí con esa situación. O'Neill dijo que no puede entrar a la tercera temporada porque tiene un compromiso, porque entrena personas. Eso es lo que nos escribe Gensel Jiménez. Y también a quien pude reconocer fue a Mayra Tercero. Estoy rogando que no se vaya la luz en el progreso y rogando que esté Isela Sánchez. Nos escribe Mari Ramos. Gracias también. Espero verte en la tercera temporada. Feliz tarde. Nos escribe López Andalada. Hasta el momento no sabemos. Ustedes nos están haciendo sus hipótesis y eso lo aceptamos. Para eso estamos aquí, para que ustedes se puedan expresar. Si es cierto lo que ustedes dicen, pues tampoco lo sabemos. No podemos asegurar nada porque hasta el momento nosotros seguimos en expectativa de lo que puede ocurrir. Saludos por acá. Nelson Molina nos pregunta por Wendy. Wendy ahora está enfocada obviamente en todas las situaciones de lleno en el área de mercadeo, que es a donde siempre ha pertenecido y obviamente no se asistía en el área de comentarios aquí en Calle 7 Online, pero ahora está dedicada exclusivamente al área de mercadeo. Y le mandamos un abrazo a una grandiosa compañera también, pues, o sea, dejado en el abandono, al menos en el programa, ¿no? Porque siempre sigue obviamente muy al pendiente de las redes sociales oficiales de Calle 7. Te ves bien en calcetines, pero te verías mejor sin ellos. Ok, chuña, ¿quién en que ande? No, no puedo, no me permiten andar descalzo acá. A quien no pude reconocer fue Mayra, a quien pude reconocer fue Mayra Tercero, rogando que esté Isela Sánchez y no se vaya la luz en el progreso. Lo escriben nuevamente. Mari Ramos, ya le habíamos dado lectura a tu tuit, pero gracias por estar en contacto y en comunicación. Siguen los trabajos, por ejemplo, en el área luminotécnica. Nos comentábamos, conversábamos con nuestro luminotécnico oficial de Calle 7 y nos habla de una cantidad aproximada de luces que conforman el escenario principal de Calle 7. Más o menos unas 60 luces, más o menos, ¿no? Haciendo la sumatoria total entre todo lo que conforma cabezas robóticas, LED. Vemos todo un despliegue de tecnología. Esto pasa cuando gana el equipo rojo, por ejemplo, miren ustedes. Si gana el equipo amarillo, pasa esto, miren. Esto es cuando gana el equipo amarillo. Entonces, ahí están nuestros luminotécnicos especializados, profesionales y expertos en la materia que nos hacen esta linda demostración del show de luces que usted va a poder disfrutar. Hay algunos cambios en el área del escenario principal, en la parte trasera. Pues ahí logramos apreciar algunos cambios que hacen lucir mucho más espectacular este grandioso escenario de competencia que hoy va a ser estrenado. Listo todo para una gran noche. Usted por nada del mundo. A las 6 de la tarde es la cita con nosotros aquí a través de Calle 7, Honduras. Un placer poderles saludar. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Saúl Duván continúa a continuación con la buena música. Bueno, continúa a continuación, obviamente, ¿no? Pero luego también se vienen 11 noticias. Y después, a las 6 de la tarde, el gran estreno de la tercera temporada de Calle 7, Honduras. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que les bendiga Honduras y al mundo. ¡Chao, chao!